Hola, ¿qué tal? No sé si tú tal vez te acuerdas de mí Quizá no quieres hablar Pero el destino quiso y estamos aquí Dicen que andas con otro tipo ahora Pero sabes que soy yo el que te enamora Aprovecha el tiempo que se nos pasan las horas Y cuando estás con él, le has dicho mi nombre ¿Por qué sigues con él si yo soy tu hombre? Y cuando estás con él, le has dicho mi nombre ¿Por qué sigues con él si yo soy tu hombre? Las matemáticas son claras Súmate conmigo aquí en mi cama, mamá, baby Solo ese pendejo nos separa Lo sin pares no combina, dejemos las cuentas claras Dividelo en dos y que se abra Porque solo tú me dominas, solo tú me fascinas Y tienes la sustancia que me incita a romper tus sistemas Y con tu piel me quemas Y sigo hablando luego pa' evitar problemas Porque solo tú me dominas, solo tú me fascinas Y tienes la sustancia que me incita a romper tus sistemas Y con tu piel me quemas Y sigo hablando luego pa' evitar problemas Y cuando estás con él, le has dicho mi nombre ¿Por qué sigues con él si yo soy tu hombre? Y cuando estás con él, le has dicho mi nombre ¿Por qué sigues con él si yo soy tu hombre? Cuando estés sola, no esperes más Aquí estaré yo pa' rescatarte Dile, no aguantas más Esa es la verdad y tú ya lo sabes Y que se ponga pa'l problema si te toca Habla que te ama, pero no me ha visto besarte la voz Cuando se sobrepase, llámame que bajo con la corte Y si no puedo llamar, ¿cómo a qué responda? Hola, ¿qué tal? No sé si tú tal vez te acuerdas de mí Quizá no quieres hablar Pero el destino que hizo hoy estamos aquí Dicen que andas con otro tipo ahora Me tratas de mentir, pero tu mente te traiciona Pero sabes que soy yo el que te enamora Aprovecha el tiempo que se nos pasan las horas Y cuando estás con él, le has dicho mi nombre ¿Por qué sigues con él si yo soy tu hombre? Y cuando estás con él, le has dicho mi nombre ¿Por qué sigues con él si yo soy tu hombre? Los dueños del juego, baby Miñaca, el que rompe los sistemas, babe Alexia, el fabricante El de los ritmos impresionantes En el estudio Lo más duro Lo más duro, babe Imperial Records Manopolio Urbano.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!